Para Cartagena es una gran oportunidad ser la única escala en España de un gran acontecimiento internacional como es la Ocean Race, una prueba deportiva que une deporte y mar y que nos va a permitir proyectar la imagen de la ciudad como una gran capital turística del Mediterráneo. El mar que nos trajo a nuestras costas, a los cartagineses que fundaron la ciudad, a los romanos que construyeron nuestros grandes monumentos y fue también el mar precisamente el que nos convirtió en una base naval protegida por uno de los mayores conjuntos defensivos del Mediterráneo. Este es el escenario que acogerá a la flota deportiva más prestigiosa del mundo.